Bueno, de momento tenemos un partido el miércoles en el que tenemos puestas muchas esperanzas. Sabemos la dificultad que tiene y lo fundamental para nosotros era ir a ese partido con una victoria hoy. Sobre todo porque moralmente nos rearma mucho y luego después todavía nos quedan partidos y puntos que conseguir y nuestra decisión es competir todas las competiciones hasta que nadie diga lo contrario. Efectivamente siempre que vienen partidos muy seguidos siempre hay cambios. No es posible que pueda haber cambios pero todos los cambios que se pueden hacer serán para intentar ganar. Bueno, el calendario es el que es. Es verdad que ellos van con más tiempo. Pero mira, lo que más me preocupaba es que el hecho de ir a ese partido con la moral cargada después de ganar hoy. Y en eso lo tenemos. Ahora pues bueno, tenemos cuatro días de aquí al miércoles. Tenemos que descansar bien, recuperarnos y bueno.